No está en el hospital, sino que está en su casa para empezar la recuperación. Ha estado cuatro o cinco días en ese hospital a la espera de poder recibir el alta. Bueno, pues en los últimos minutos se ha producido esta imagen, la más buscada, la que pueden ver aquí en Gol. Ansu Fati acompañado de su familia, de sus amigos, de vuelta a casa y para una recuperación que se antoja larga, pero precavidos en el Barça y el propio Ansu Fati para que vuelva con la máxima energía posible.